Subastadores, el día de hoy traemos en Loter Premium una unidad que te atrapará. Es un Alfa Romeo Giulia en su versión TI con 280 caballos de fuerza y un motor 2 litros con un precio de salida de 430 mil pesos. Este 23 de agosto te esperamos en nuestra subasta pública. Acompáñame a ver su radiografía 321, arrancamos. Nuevo, con tan solo 5.260 kilómetros, el totalmente nuevo motor de Alfa Romeo desarrolla 280 caballos de fuerza. Con un diseño ligero y compacto, esta poderosa máquina de 2 litros de inyección directa y hecha totalmente de aluminio se caracteriza por su diseño de turbocompresor que produce una excepcional respuesta turbo. El Giulia incluye equipo como bolsas de aire avanzadas duales para el piloto y copiloto, monitoreo de punto ciego, se activa con marcha en reversa, esta característica opcional indica al conductor si hay vehículos cruzando mediante íconos iluminados o en los espejos laterales y con una señal auditiva. Sin duda una unidad que te atrapará en nuestra gran subasta pública de este 23 de agosto, Alfa Romeo Giulia en su versión TI 2017. Esta unidad está próxima a subastarse este 23 de agosto. Calidad, seguridad y sobre todo velocidad con esta unidad. Nos vemos este 23 de agosto.